Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero hacer repaso. En primer lugar, ya sabéis que estuve planteando algunas oportunidades de entrada que se podían aprovechar precisamente en la sala de trading de ayer que estuvimos haciendo en directo. Así que quería centrarme primero en esas oportunidades, en hacer revisión, ir viéndolas detenidamente y luego ya vamos a arrancar con otras operativas que también pueden estar por ahí pendientes y que nos podrían dar muy buenos resultados a lo largo de un día relativamente tranquilo en el que lo que sí tenemos que destacar sobre todo son los datos de política monetaria del Banco de Canadá. Mucho cuidado aquellos que toméis la decisión de operar con el dólar canadiense ya que lo conveniente sería esperar a que pasen esas noticias para poder tomar decisiones. Empezamos con el gráfico del Eurolibra, el cual ya sabéis que estuvimos revisando precisamente el día de ayer y lo que veíamos en realidad era la subida esta que veis aquí. La subida que se había estado produciendo, en principio las oportunidades eran en venta, ya que sabéis además que lo que estudiábamos precisamente era el rebote en esta tendencia bajista. Así que deciros que, bueno, al final lo que comentábamos es que una vez que había impuesto ventas, que el precio había confirmado el rebote, teníamos que empezar a pensar en la posibilidad de aprovechar operaciones a la baja. En realidad no esperábamos movimientos importantes hasta la apertura europea y fijaros que ha sido precisamente en el momento en el que ya se ha ido acercando la apertura europea que por fin el gráfico ha confirmado rupturas. Este es el momento de la ruptura, ya sabéis que estábamos estudiando esta pequeña escalera que se había ido produciendo y que necesitábamos que el precio rompiera y consiguiese hacer mínimos más bajos para poder directamente aprovechar ventas. De momento, como veis, va bien. Importante, como os digo siempre, el ir protegiendo poco a poco la operación, ir ajustando para poder ir asegurando beneficios y el objetivo máximo, de momento, le vamos a tener en el 0.8593, que es donde tenemos que colocar nuestro take profit. Todo esto es tal y como os lo estoy indicando en la sala de trading de ayer, la sala de trading que estuvimos haciendo en vivo, en realidad es el mismo panorama, solo que ahora ya haciendo seguimiento y viéndolo ya más claro y fijaros que ya lo iremos viendo más adelante, pero claro, de cara a luego haber posibles nuevas rupturas, necesitaríamos que ese 0.8593 consiguiera romper a la baja y si realmente el precio consigue romper, ya estaríamos pensando en el 0.8553 más o menos. Es un objetivo que, insisto, ahora todavía no podemos dar por hecho que el precio va a cumplir, va a ir a alcanzar los objetivos y vamos a poder aprovecharlo, pero en realidad digamos que es algo que tenemos que tener en mente ya que al fin y al cabo la proyección sigue siendo bajista y es algo que vamos a tener que estar estudiando en los próximos días para poder conocer mejor los movimientos y poder seguir aprovechando operaciones. Por otro lado, también quería hablaros de ese dólar franco suizo. Ya sabéis que os planteé una operación en compra que fue justamente con la que empezamos en la sala de trading de ayer el objetivo el 0.9192. Como veis se va acercando ya mucho a nuestro objetivo y de momento el consejo que yo ahora mismo os puedo dar es que sigáis protegiendo poco a poco la entrada. Fijaros que la subida ha sido realmente fuerte, así que nos da margen de sobra. Ir protegiendo, ir asegurando capitales imprescindible por encima de todo es algo que tenemos que ir aprovechando y ya lo iremos viendo porque a fin de cuentas dentro de todo esto se esconde una proyección que realmente todavía está muy limitada y que tendremos que ir confirmando porque uno de los mayores respaldos que hemos podido aprovechar aquí ha sido la subida esta. Ya sabéis que la bajada, el retroceso que se estuvo produciendo, os decía que en teoría nosotros lo que íbamos a ir es a buscar un punto de apoyo a una tendencia más generalizada. Así que una vez que hemos encontrado ese punto de apoyo, una vez que el mercado realmente ha conseguido buscar apoyo en esa línea de tendencia alcista, nosotros valoramos posibles impulsos, de ahí que estemos aprovechando el primero, pero si os tengo que indicar que luego para poder ver ya subidas más fuertes lo que vamos a necesitar es que esta progresión bajista pueda quedar anulada. Necesitaríamos que el precio ya consiga romperla, consiga seguir imponiéndose al alza y en la medida en la que realmente nos pueda llegar a confirmar lo iremos estudiando porque lógicamente si nos confirma, nos da nuevas opciones, aprovecharemos y entraremos. Pero solamente quería matizaros este pequeño detalle porque sí, esa operación de compra está muy bien, se puede sacar mucho beneficio, que es la que estamos ahora mismo aprovechando, pero luego ya tendremos que estudiar posibles nuevos impulsos, posibles nuevas rupturas, la posibilidad de que el gráfico pueda seguir imponiéndose y siga subiendo más. Entonces de momento mi consejo es que aprovechemos hasta esa zona y luego ya iremos viendo realmente qué potencial alcista puede seguir teniendo el mercado, si realmente puede continuar con ese impulso y por lo tanto podemos seguir aprovechando nuevas oportunidades en el mercado de compra. Por otro lado, un gráfico del dólar australiano contra el estadounidense, un gráfico que ahora de momento le tenemos más parado, más lateralizado. Le he mencionado precisamente hoy en las redes sociales, en el grupo de Telegram, también de arroba grupo y asfortradefx. Y ahí lo que os he estado diciendo, porque al final fijaros que estos días de atrás, cuando veíamos un impulso tan fuerte, una subida tan fuerte, yo lo que os decía es que en el dólar australiano necesitábamos que consiguiera romper la zona del 0,78 para realmente ver subidas más fuertes, para ver la posibilidad de que el gráfico pudiera continuar con ese nuevo impulso y continuar subiendo. Sin embargo, ha hecho un rechazo bastante importante que es la vela que veis, que precisamente se formó el día de ayer cuando el mercado cayó con tanta fuerza y esta vela, de momento, nos saca de esa posibilidad alcista, nos saca de esa posibilidad de que el mercado realmente pueda imponerse y pueda seguir subiendo. De ahí que, al valorar los escenarios, lo que quería mostraros en principio es lo que estáis viendo aquí. Es decir, vemos que aquí había habido ciertos impulsos, ciertos posicionamientos a través de los cuales el mercado había estado subiendo con un poquito más de fuerza y que, en realidad, después de haber estado marcando este pequeño impulso, el precio lo que ha terminado realizando es una caída y ha empezado a confirmar como mínimos más bajos. Os voy a explicar esto porque, en principio, claro, nos estaría haciendo buscar punto de apoyo en la siguiente zona de soporte, que es importante, que es el 0.767, que es esta franja que estáis viendo aquí. Es decir, esta franja lo que nos estaría ayudando a ver, en realidad, es como un posible retroceso. Todavía no tenemos una clara imposición bajista, una clara señal que nos indique que el mercado ya ha finalizado ese retroceso tan fuerte y puede seguir cayendo, sino que, más bien, lo que iríamos a buscar es punto de apoyo en la línea de resistencia y la posibilidad de que luego nosotros ya el siguiente escenario sea el de valorar si realmente el precio puede terminar rompiendo y terminar cayendo, para lo cual necesitaríamos que esa línea de tendencia que os estoy marcando alcista consiga romper, consiga imponerse la baja y esa señal nos haría una mayor seguridad de que el precio va a seguir cayendo o si simplemente puede ser una bajada para coger impulso y rebotar. Es decir, esa caída que nosotros podríamos plantear, esa bajada que nosotros podríamos plantear hasta esa zona de soporte, luego nos llevaría a un siguiente escenario, que es el que iremos viendo en las próximas horas, de cara a poder estudiar qué posibilidades realmente puede tener el gráfico de poder seguir cayendo o no, escenarios que iremos valorando en las próximas horas, porque ahora de momento es muy pronto para poder tomar una decisión clara y necesitaríamos que el precio nos dé una señal ya de por sí para poder entrar con una cierta seguridad. Vamos con el gráfico del euro dólar, sé que muchos habéis tenido muchas dudas, porque es verdad que ha habido un cierto ruido, yo empezaba la semana diciéndoos que estábamos llegando a un punto importante, a un nivel de tendencia importante, que es esta que vemos aquí, esta tendencia bajista, y que tenemos que estudiar posibles rebotes. Después de cierta lateralización vemos que de momento el gráfico al menos sí está testeando esa zona y de momento sí está el precio rebotando. Nuestra tarea ahora consiste en ver si realmente este rebote puede marcar la diferencia, puede marcar el impulso bajista que sea lo suficientemente importante como para poder provocar caídas más allá y que eso nos pueda permitir seguir entrando en el mercado en venta, en el gráfico del euro. Así que tenemos una clave ahora que es esta subida. Esta subida que veis aquí, que acabo de colocar, que la tengo en H4, es la subida que mejor va a representar el impulso alcista que el gráfico del euro dólar ha estado marcando. La caída, la última caída que hemos visto, precisamente lo que ha hecho ha sido buscar puntos de apoyo en la subida. Por eso, entrar ahora mismo en venta aquí supondría un riesgo bastante grande porque todavía no tenemos una imposición bajista clara que nos ayude a comprender que en realidad el gráfico puede seguir bajando y lo aconsejable en este tipo de situaciones es esperar a ver si realmente puede tener capacidad suficiente. Mi consejo, dado que estamos hablando de una subida de bastantes días, una subida que lleva todo el mes de abril produciéndose, es que esta zona soporte que veis aquí del 1,1956 es un nivel de gran importancia y necesitaríamos que el gráfico consiga romper y cerrar en sentido bajista para poder empezar a confirmar ya impulsos. Tenemos aquí determinados objetivos que son los que veis que tengo trazados y son aquellos que tendremos que tener en cuenta en la medida que el gráfico pueda seguir rompiéndolos y ya partiendo de la base que tenemos esa confirmación bajista. Deciros que ahora mismo las compras de momento las descartamos a no ser que esa línea de tendencia bajista sea rota, es decir, si el gráfico no consigue marcar la imposición de compras que os he estado diciendo y termina rompiendo la línea de tendencia, empezaríamos a pensar en posiciones alcistas. Pero de momento esperamos a ver si sigue confirmando ese rebote para poder seguir entrando en venta. Y ya por último el gráfico del dólar yen, deciros es uno de los mercados que está más parado en realidad, pero lo que me interesa ahora mismo es que estudiemos un punto de apoyo importante que es la línea de tendencia alcista que vemos aquí, que es donde el gráfico ha ido a apoyarse. En el consultorio gratuito de Jazz4Trade he estado planteando alguna compra, que sí, que es cierto, que se ha podido aprovechar, pero muy limitadas porque al fin y al cabo estamos muy encerrados en este nivel y solamente se ha podido aprovechar un pequeño impulso. Entonces a modo de guía ahora mismo para daros un adelanto, aunque lo vamos a ir viendo en las próximas horas, para poder entrar en el mercado en compra necesitamos que esta bajada quede anulada. Si el mercado anula la tendencia, si empieza a subir, tendríamos que buscar punto de apoyo en esta otra línea de tendencia más generalizada. Así que muy pendientes porque estamos encerrados en ese intervalo muy pequeñito, pendientes de que se pueda producir alguna ruptura fuerte, alguna ruptura importante en favor de tendencia, preferiblemente las ventas de momento las descartamos y vamos a estar atentos a ver si se puede producir esa imposición que nos permite entrar de una manera segura. Como siempre, ya sabéis que lo iremos viendo en las próximas horas y también mañana en la sala de Trevín iremos haciendo repaso de todo esto.